Vamos a cantarle al amor Señor anhelo, no le quites alas a la libertad Porque ya ha empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides que por mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te enseñaré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar No soy lo que ves, no soy más que vida Que has cogido a mi cuerpo para descansar Y seguir a camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Tengo lágrimas, tengo corazón Tengo lágrimas, tengo corazón Tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides que mejor Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te enseñaré Y yo te enseñaré Donde vayas tú Cante conmigo Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía Unos días es más fácil sonreír Pero este... Cántenlo, cántenlo ustedes por favor Cántenlo 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 Cántenlo